Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vivir así, verdaderamente, es algo impresionante. Tener que vivir así todos los días, con el miedo, con el pánico, con la desesperación. Esto se vivió afuera de un kinder en Ciudad Nezahualcóyotl. Apoyados por la policía, los padres de familia entraron a rescatar a sus hijos. Es que ahí afuera hubo una balacera que duró una hora entre policías estatales y municipales en contra de narcomenudistas. En los últimos dos meses es la segunda ocasión que los pequeños son evacuados en medio del peligro por culpa de la violencia. El saldo muerto y cinco detenidos. Usted vio las imágenes. Tener que sacar a los hijos del kinder, entre las armas largas de los policías, entre las pistolas desenfundadas, entre los policías federales que llegan a la calle con armas largas y armas cortas, los señores que gritan, los señores que hablan a través de los radios, el decirles que se agachen, el miedo, la desesperación, las lágrimas, carajo, estamos hartos de vivir así. Gracias. Gracias.